Este nuevo teléfono de Xiaomi acaba de ser lanzado y cuesta menos de 100 euros y cuenta con características que estoy seguro que te van a encantar Hola amigos, yo soy Fer Zavala y hoy les traigo un nuevo video para el canal El día de hoy vamos a hablar de este nuevo teléfono de Xiaomi que acaba de ser lanzado hace instantes Estamos hablando del Redmi 12C, así es, ya tenemos nueva actualización de los teléfonos de Xiaomi de la serie Redmi Luego del Redmi 10 no recuerdo haber visto un Redmi 11, sin embargo ya en China acaba de ser lanzado el Redmi 12 y esta vez vamos a hablar acerca del Redmi 12C, un teléfono súper económico que estoy seguro que va a ser un récord de ventas ya que tiene un precio bastante accesible, así como les comenté al inicio, menos de 100 euros, cuesta unos 94 euros en dólares sería unos 100 dólares o 101 dólares, así que va a estar con un precio bastante acomedido pero qué características nos trae este teléfono y podríamos empezar hablando acerca de su diseño y tiene un diseño bastante bonito que me hace recordar un poco a la serie Mi 11 Lite de Xiaomi que fue un teléfono bastante, bastante bonito este teléfono también cuenta con un diseño bastante parecido a este sin embargo el acabado sí va a ser un poco distinto ya que recordemos que es un teléfono bastante económico así que va a estar construido en plástico y también va a tener un sensor de huellas allí en la parte trasera con un círculo muy pequeño pero no vamos a tener lector de huella ni al costado y mucho menos en la pantalla y ya que estamos hablando de la pantalla pues esta pantalla cuenta con tecnología IPS LCD así que nada de pantalla OLED ni AMOLED por este precio nunca lo vamos a tener o al menos no en un futuro cercano la pantalla como ya nos tiene acostumbrado Xiaomi va a ser una pantalla de 6.71 pulgadas para este tipo de precio creo que va a estar genial y va a tener velocidades de tasa de actualización hasta de 120 Hz y ahora hablemos de las cámaras a pesar que el diseño nos podría decir que vienen con 4 cámaras o con 3 cámaras no va a ser así este teléfono solamente va a contar con 2 cámaras la principal de 50 megapíxeles y una cámara extra de 2 megapíxeles creo que está bastante suficiente para un teléfono con este precio por otro lado vamos a hablar ahora acerca de la potencia y este teléfono cuenta con un procesador de MediaTek el Helio G85 creo que es un procesador bastante bueno para el tipo de precio insisto un procesador Helio G por lo general suelen dar muy buenos resultados y creo que en este teléfono no va a fallar siento que Xiaomi ha tenido una muy buena elección del procesador para este Redmi 12C y ahora en la tecnología de la RAM viene con una tecnología LPDDR4X así que va a tener bastante solvencia abriendo varias aplicaciones no nos vamos a preocupar mucho de todas maneras no creo que vayamos a abrir 8 aplicaciones en simultáneo al menos no en este teléfono sin embargo los resultados siento que van a ser bastante buenos en lo que si no conozco muy bien es en el tipo de tecnología de almacenamiento ya que no vamos a tener UFS ni 2.1 ni 3 ni 3.1 ni mucho menos la última tecnología UFS 4.0 sino que vamos a tener un tipo de almacenamiento al menos por mi parte no tan conocido el tipo de almacenamiento va a ser EMMC 5.1 que por lo general no da lecturas muy rápidas y eso significa que no va a ejecutar de manera instantánea las aplicaciones por ahí que va a tener un pequeño retraso quizás no mucho sin embargo es de donde Xiaomi va reduciendo un poco de costos y en el almacenamiento interno de este teléfono es de donde ha cortado por otro lado si vamos a tener una buena batería de 5000 miliamperios la carga no es rápida ya que vamos a tener una carga de solo 10 watts es una carga que yo hubiese esperado al menos de 18 o 22 y hubiese sido genial donde si vamos a dar un grito al cielo y es algo que no podemos entender como es que Xiaomi ha podido incluir esto es en el puerto de carga en el puerto de transferencia de archivos y es que no vamos a tener USB tipo C sino que vamos a tener micro SD una tecnología súper antigua no entiendo como Xiaomi ha podido hacernos esto es por eso también que no vamos a tener carga más rápida ya que vamos a contar solamente con carga micro USB y eso significa que nos han puesto tecnología realmente muy antigua no sé como Xiaomi insisto nos ha podido hacer eso sin embargo es de donde han ido reduciendo costos para darnos un teléfono muy bonito con un muy buen procesador buena memoria RAM quizás no la mejor lectura en almacenamiento pero un diseño también bastante elegante así que es lo que tenemos de momento y es que este teléfono viene con Android 12 y MIUI 13 es lo que vamos a tener y el precio real de este teléfono en China es de 699 yuanes así que va a estar un precio bastante accesible al cambio son unos 94 euros y en dólares 100 dólares aproximadamente así que va a ser un tope de ventas aquí en Perú sería más o menos unos 380, 385 soles al tipo de cambio ahí lo puedes convertir en tu moneda y dejarlo en los comentarios para que los demás lo puedan ver sin embargo para terminar este video déjame decirte que en China ha sido así que nos vemos en la próxima recuerda, soy Fer Zavala chao chao sin embargo al mercado global no estamos muy seguros de que salga con ese nombre porque incluso puede salir con algún nombre de la serie Poco así que si te gustó este video no olvides darle manito arriba suscríbete en el botoncito de abajo del video o por aquí al costado y nos vemos en un próximo video que va a estar buenísimo